Bienvenidos, primero que nada, bienvenidos todos. Me da mucho gusto ver un público tan numeroso y tan atento. Y todavía más gusto me da estar viendo detrás de mí, de manera permanente, a mi Señor, crucificado. Estar viendo también aquí a dos sacerdotes jóvenes, valientes, aventados, que gracias a ellos, sobre todo al Padre Martín, en este lugar, puedo estar con ustedes. Me siento muy bien acogido, de muy buen humor. Y les voy a platicar hoy de un tema, mañana de otro tema, pasado mañana de otro tema, de manera que a lo mejor logremos que incluso vengan más personas. ¿Cuál va a ser el tema de hoy? Bueno, primero quiero explicarles que cada uno de los temas está respaldado por un folleto de, por ejemplo, el de hoy, tiene 18 láminas a color, impresas a color. Los que no puedan, por razones económicas, comprar los libros en los que se apoya mi ponencia, que se llama Sólo la persona virtuosa es feliz, y el otro, de dos tomos también, Sólo quien se siente amado puede ser educado. Si no pueden comprar los libros, claro, se gastan mucho más en unidad al cine, pero si ustedes creen que es caro invertir en desarrollo humano, pues prueben con la ignorancia, a ver qué es más caro. En fin, pero si no puede alguien comprar los libros, no se podrá negar a dejar en una canastita cinco dólares por folleto con todo el tema que hoy voy a desarrollar, con todo el tema de mañana y con todo el tema de pasado mañana, simplemente para pagar la tinta y el papel y alguna neurona que dejé por ahí embarrada. Bien, ya lo saben, allá está mi amiguísima, casera, asistente, doña Luz, quien nos atenderá para que puedan adquirir los libros, y los folletos, los que no puedan comprar los libros, o si quieren comprar ambas cosas, pues qué bueno, ¿no? Pero no es obligatorio, por supuesto. Bien, muy importante también traje mis libros de historia, porque me interesa muchísimo, entre mis paisanos que viven acá, del otro lado de la frontera, me interesa mucho que sepan historia, historia de México. Finalmente seguimos siendo mexicanos dondequiera que estemos, a menos que por aquí haya algún europeo, levante la mano. No, pues nadie, qué bueno. Entonces, me traje mis libros de historia sobre las personas que forjaron México. Y voy a tener el gusto de obsequiarle un libro virtual a su correo electrónico, al que me diga la primera, voy a estar haciendo muchas preguntas, siempre hago lo mismo. Y a los que me dan mejores respuestas, les doy puntos. Tienes 20 puntos, 10 puntos, 100 puntos, según la calidad de la respuesta. El hombre que al final junte más, pues tendrá de obsequio un libro de 20 dólares o más. Y la mujer igual, así que pónganse listas y listos. La primera pregunta que voy a hacer, ¿quién fundó México? Hubo un fundador de México. Los aztecas, no eran mexicanos. Muy bien, pero ya te habían ganado por allá. ¿Quién dijo por allá Hernán Cortés? ¿Cómo lo supiste? Me viste en YouTube. Bueno, pues se vale, te llevan los primeros 20 puntos. Muy bien, entonces, ahí está la biografía de Hernán Cortés. Un personaje que nos han pintado como feroz, asesino, que nomás vino a robarse nuestro oro y mil mentiras más. La verdad es que él hizo exactamente todo lo contrario en el año 1519. O sea, exactamente hace 500 años, él celebró la primera misa en este continente. Desde Alaska hasta Argentina, la primera misa. Él fundó el primer municipio civilizado. Y hay otros 20 puntos al que me diga cuál fue. ¿Mexicano? No sabe mi historia. Muy bien, otra vez la misma persona. Bien, otros 20 puntos. La Villa Rica de la Vera Cruz. Que significa la Villa Rica de la Verdadera Cruz. Esa que está detrás de mí. ¿Qué más hizo Cortés? En la misma fecha, por ahí de abril, de hace 500 años, le pidió al padre Olmedo, su capellán, que celebrara la primera misa. Y luego, cuando llega a Tlaxcala, a su paso hacia Tenochtitlán, lo primero que hace es liberar como a 200 tlaxcaltecas, que los aztecas tenían en engorda para comérselos. Los sacó de las jaulas y les salvó la vida. Y gracias a esa acción, todo Tlaxcala se alió con Cortés. Así que la conquista no la hicieron los españoles. La conquista la hicieron los tlaxcaltecas. Y luego, cuando llega al gran Teocali de Tenochtitlán, lo primero que hace es derribar el ídolo mayor. Se llama, iba a decir el nombre político, pero no. Voy a decir el nombre correcto. Huitzilopochtli. Lo derriba porque él ve que tiene costras de sangre de hasta medio metro de espesor, de pura sangre humana. Y lo derriba porque era un ídolo feroz que exigía 200 mil vidas por año, sacrificadas en el altar mayor. Entonces, él cambia el sacrificio de personas por el sacrificio de la Santa Misa. Y podría decir mil cosas más de por qué Cortés es el libertador del indio y el fundador de México. Y así podría platicarles de Agustín de Iturbide, la persona que nos dio libertad e independencia respecto de España. No fue el cura Hidalgo. El cura Hidalgo lo único que hizo fue matar españoles porque eran españoles y retrasar 11 años la independencia. Ahí está el libro sobre él, sobre Iturbide. También podría platicarles sobre la reina Isabel, que gracias a ella y a su profundo catolicismo, la corona española ordenó que se reconociese al indígena como ser humano y que se respetase la tenencia de la tierra. Les platico, yo he estado en la ciudad de Tlaxcala y tengo amigos que tienen títulos de propiedad de la tierra expedidos por el rey de España con fecha de 1525 o 1526 y los conservan como un tesoro y son legítimos propietarios de esas tierras que nadie les ha podido quitar porque fue un mandato real desde hace 500 años. ¿Cuántas cosas más podría decirles que nadie les ha enseñado? Por ejemplo, la batalla del 5 de mayo que aquí se celebra como si fuera fiesta gringa. Todo mundo cree que la ganó el general Zaragoza y el general Zaragoza estaba borracho en una carbonería. Él no estuvo ahí y además el primer tiempo se ganó y el segundo tiempo se perdió. Es como si a alguno de ustedes le va a un equipo de fútbol a ver quién le va a la América. Nadie, qué bueno, a las chivas. Muy bien, el padre sabe, fútbol. Entonces, en el primer tiempo chivas 2, América 0 y se va a celebrar a la Diana en Guadalajara. Y nunca le contaron que en el segundo tiempo América 4, chivas 2. Así pasa con la batalla del 5 de mayo. El primer tiempo se gana, el segundo tiempo, que es el importante, se pierde y todo mundo a celebrar porque les dimos en la torre a los franceses. Nada más falso que eso. Y así, todo lo que hayan aprendido de historia, les tengo una terrible noticia. Puras mentiras. Y bueno, ¿por qué me atrevo a decírselos? Porque me apoyo en mi Señor cuando dice sólo la verdad os hará libres. Así que, los que compren algún librito de historia van a tener acceso de manera existencial, de manera práctica, a que la verdad, en tantas cosas que les han mentido, sea la que los haga libres. Libres de manipulación, libre, por otro lado, de la mentira. ¿Y qué tan grave es la mentira? ¿Qué tanto deteriora nuestra vida? ¿Qué tanto afecta nuestra salud mental, nuestra salud espiritual, nuestra salud corporal incluso? Es tan grave vivir en la mentira que justamente al demonio, ¿cómo se le llama? El padre de la mentira. Entonces, ¿quién escribió la historia que aprendieron en la Escuela de México? Primaria, secundaria, prepa, universidad, pues la escribió el padre de la mentira, usando las manos de algunos políticos corruptos que se prestaron para mantener al pueblo en la ignorancia. Bien, entonces, les recomiendo, por favor, que si quieren aprender algo que valga la pena, aprendan historia aparte de lo que voy a explicar que está contenido en estos tres folletos. No, hoy pueden comprar uno, mañana otro, el viernes otro, o a lo mejor alguien se lo quiere llevar los tres, no importa. Aparte de todo lo que vamos a aprender de historia, vamos a aprender sobre mi persona, sobre la persona de cada uno de nosotros. Decían los viejos griegos, los antiguos sabios griegos, no se te ipsum, conócete a ti mismo, ¿quieres ser feliz? Conócete a ti mismo, ¿quieres ser buena persona? ¿Quieres ser el mejor ciudadano? ¿El mejor papá? ¿La mejor madre? ¿El mejor guerrero? ¿El mejor filósofo? ¿El mejor cantante? ¿El mejor atleta? Ellos le daban mucha importancia al atletismo y decían mente sana en cuerpo sano. Decían, comienza por conocerte a ti mismo. Y esta noche, pues vamos a dar un primer tema en función de buscar que todos se conozcan mejor, mucho mejor, de lo que se creen conocer. Para lo cual, vamos a dar un tema que se llama ego-estado o estados del yo. ¿A qué les huele la palabra ego-estado o estado del yo? ¿Qué podrá significar? ¿No se les ocurre? Muy bien, significa tres cosas. Lo voy a explicar de la manera más simple posible. Al alcance de todos, sin importar su nivel académico. Hoy por la mañana, levante la mano el que sintió mucha flojera al levantarse y no se quería levantar. A ver, levántenla bien, no teman, no va a pasar nada. Muy bien, la gran mayoría, incluyendo a nuestros dos padrecitos. ¿Sí? Muy bien, sentimos mucha flojera, no nos queríamos levantar. No sé si porque nos desvelamos, sino por lo que haya sido. Otra pregunta, ¿quién se fue a su trabajo o empezó a trabajar rezongando, diciendo, ay, qué coraje, chin, otra vez, la misma carga que hace andar al burro todos los días. Pero pues, ni modo, aquí la perdí, aquí la tengo que jallar y a trabajar, pero de malas. ¿Quién le pasó eso? Levante la mano. Nadie. Muy bien, felicidades. Entonces, fíjense, cuando se despertaron con ganas de no levantarse, estaban en un nuevo estado que se llama el niño. El niño que somos todos no se quería levantar. pero con el paso de los minutos y las horas, todos nos fuimos a trabajar y yo pregunté, ¿quién trabajó de malas? Nadie levantó la mano. Eso quiere decir que cuando ya empezaron a trabajar, no estaban en el niño, en su estado niño. Estaban en qué otro egoestado? ¿Cómo lo llamaríamos? ¿Egoestado qué? Perfecto. Muy bien, ya me has escuchado. Ah, qué bien, gracias. Pero mira, qué bien que te acuerdas, te anotas 20 puntos, por favor. El egoestado adulto. Ahora, fíjense muy bien, no pierdan de vista que lo que estoy comenzando a explicar es una herramienta que se llama egoestado y sirve para conocernos mejor. Sirve para conocer mejor al cónyuge, para conocer mejor a nuestros hijos. Dice que no se escucha a algunos que no lo escuchan. ¿Todos me escuchan? No. Sí. 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 Sí.